¡Muy buenas a todos! Soy Drey y fui jugar profesional y hoy estamos en Medieval Dynasty. Os voy a hablar un poquito del juego, a ver, para poneros en contexto. Esto es una saga que existe ya en PC, pero este juego no es una adaptación directa, sino, bueno, es un juego de la franquicia, pero como un spin-off que han adaptado a realidad virtual. Entonces, estamos ante un juego realmente de supervivencia, en la edad medieval, donde encarnamos a una persona que vive en la edad medieval. Tenemos que hacernos nuestra casa, trabajar, enfrentarnos a bandidos. Podemos tener una mujer, podemos tener hijos. No sé, tiene un montón de cosas y un montón de componentes. RPG también, que le da una profundidad al juego brutal. O sea, es un juego de esto de meterle dos millones y medio de horas. O sea, es una salvajada lo que se puede hacer aquí. Otra cosa a mencionar es que los gráficos que estáis viendo, lo estoy jugando en MetaQuest 3, pero los gráficos son de Quest 2, porque ellos me han dicho que todavía no han sacado actualización para Quest 3, pero que la va a ver. Igual que va a haber una actualización para meterle en modo cooperativo. Entonces, este juego, como estáis viendo, es un juego de mundo abierto, que nosotros estamos jugando en modo aventura, que tienes una historia, tienes que seguir unas misiones y tal, mientras que hay otro modo que se llama sandbox, que es para que te busques la vida a tu manera. Entonces, yo jugando fuera de vídeo, he llegado a esta ciudad, he estado aquí, he hablado con el alcalde de aquí, y me ha dicho que, oye, que si me quiero instalar aquí, porque tengo para elegir tres sitios, ¿no? Y que también me puedo dedicar a diferentes cosas, como cazador, como... es que no me acuerdo ni lo que me dijo el tío. Porque también el juego está en inglés, que eso es un problema. Que creo que lo van a traducir al español, pero en el momento está en inglés. Y si vamos un poquito justo, se nos complica. Pues bueno, esto es lo que os he estado diciendo también. Evidentemente, como buen juego de supervivencia, tenemos sistema de crafteo. Pero podemos hacernos diferentes materiales, herramientas, casas, podemos hacer un montón de cosas. Y mi primera misión va a ser ir a alguno de estos puntos donde me ha dicho el colega, aquí el máquina del alcalde, y empezar nuestra vida allí. Lo primero, yo creo que voy a ir al norte. Me llama la atención que tener que estar cruzando el río para aquí, para la derecha. Prefiero ir al norte. Y el sur, pues, porque vivo en el sur. Bueno, pero no, vamos al sur. No, la mochila, espera. Vamos al sur, ¿por qué? Porque tenemos un lago, y eso nos puede venir muy bien para beber agua. Pero seguramente aquí hay más peligro o algo. No creo que nos den las cositas gratis. No creo que nos den las cositas gratis. Ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Como veis, este es el sistema de inventario. Una mochila, que tú te guardas las cosas a la espalda. Tienes el saco para pasar las noches, dormir donde tú quieras. También tienes oro y todo eso. El juego, ya os digo, es muy extenso. Yo he jugado un poquito fuera de vídeo para probar, para ver cómo iba el tema, hacerme el tutorial. Hacer las primeras misiones. Y es como si no hubiese jugado todavía, porque es que hay mil millones de cosas. Espérate, vamos a craftearnos una cosa. Cuchillo de piedra. Necesitamos una piedra, stick small, red. Todo eso lo tengo. Agüita, ¿eh? Mi inglés, stick small. Lo único que tengo que hacer es tirar esto aquí. No, la carne no. Esto. Vale, le ponemos el palo, la cuerda. Qué guapo, tío. A ver, no es un sistema realista, pero funciona. No necesito más de sus estaciones. También cae el invierno, se lía. Tenemos, coño, que no lo he dicho. Como un buen survival tenemos la comida, el agua, la estamina, la vida. Son detallitos. Vamos a coger un poquito de fruta. Tío, es que es adictivo ponerme a farmear cosas. Está bien hecho, está bien implementado. Lo hago así, pam, lo guardo. Por suscribirte y darle a like. Una flor para otra flor. Lo de las señales es para hacer viajes rápidos. Es como muchos otros juegos. Y aquí, si le doy a la ciudad que quiero, pam, voy para allá. Y esto es colecciona, colecciona, recolecta los recursos y construyete una casa pequeña. Vale, tengo que cortar cuatro árboles. Coleccionar, dale. Coger cinco rocas, cinco troncos y diez reds. Tenemos cinco reds. Vale, vamos a empezar con este. Que, por cierto, si jugáis al juego y os volvéis loco buscando el reds, esos son juncos. Y están al lado de zonas de agua, ¿vale? Porque lo sepáis, porque a mí me ha pasado. Vamos a tirar este árbol abajo. Ya. 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 Está guapo. A ver. El juego no trata de ser lo más realista del mundo, pero mola, tío. Ya. Y ahora esto. Así. Magia. ¿Qué os parece? Magic. Tenemos cinco troncos, ¿no? Vale, sí. Ahí hay una casa. ¿Y esa casa? Y un tío. Vamos a hablar con él. Mira, un zorro. Aquí vive gente, ¿ya? Amigo. Olo, olo. Conejito. Hola. Hello. It's nice to see you. Desefortunadamente estoy ocup... Dice que hola, que es un placer verme, pero que, por desgracia, está muy ocupado. Una mierda. ¿Te podré meter un machetazo? Ah, no. No, nada, no. Solo... Sí, sí. No, no. No, estaba probando una cosa. Tranqui. Soy nuevo aquí. Vale. Ahora, misión. Que nos despistamos, ¿eh? Que aquí... Construye una casa pequeña. Pequeña, mis cojones. Voy a construir una urbanización. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Espérate. Seguramente no me deja, ¿no? Una casa pequeña. Bueno. ¿La hacemos al lado del lago? Sí. Sí, Drígale, al lado del lago. Gracias, chicos. Es que por eso me gusta jugar con ustedes. Desde la distancia. Porque, ¿ves? Apoyáis mis ideas. Hola, qué guapo. Sí, 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 sí. ¡Pam! Epa, ¿esto qué es? A ver. Para completar la construcción, tú tienes que darle a la pared con el martillo hasta que se acabe. Ajá. No tengo martillo. Pues tendré que fabricarme un martillo. Claro. Tengo que darle y tener los materiales, evidentemente. A ver. ¿Esto va por paredes, no? ¿O por casa entera? No, pared. A ver. Oye, esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo, tío. Vamos a coger más palitos, más palitos. Más palitos. Esto no, esto, no. Sí, sí. No, flores no. Palitos. Después ya la decoramos. Qué guapo eso, ¿eh? Vale, 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 vale. Tenemos palos. Aquí son troncos, palos pequeños. Vale. Talar. 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 Construir. Vale, guardamos el martillo y estos palos los puedo cortar y hacer los palos pequeños. Entiendo yo. Venga, venga. Abajo. Coño, baja. Olo. En el aire. Esa no se la esperaban, ¿eh? Esto aquí tengo cosas también. Venga, baja, 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 baja. Qué maravilla. ¿Y esto? Son mis papeles. Soy español. Ey, mira mi casa, tío. Qué guapo, tú. Hostia. Así se siente. Comprar una casa. Espérate, tenemos nuevas misiones, ¿eh? Esto está muy guapo, ¿eh? Me acabo de emocionar mucho, la verdad. Cosas como son. Nuevas misiones. Hogar, dulce hogar. Vete a dormir. Ok. Vale. O sea, puedo tener varias casas y puedo tener la principal. Y mi casa de vacaciones. ¡Hostia! Que tengo hambre. Me estoy muriendo de hambre. Mira, aquí te pone como preparar comida y todo. Zetas. Espérate. Vamos, vamos, vamos con esto, señores. Porque esto... Estamos ante un juegazo. Pon eso ahí. ¿Qué me estás contando? Vale, yo corto eso. Y pongo un champiñón. Y un trozo carne, ¿no? Espérate. Tendré que... Espera, 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 espera. Hay que crastearlo. Esto tiene que ser. Ah, necesito más carne. Tengo que cortar esto. Vale, vale. O sea, primero lo pongo. Ojalá, ya a lo mejor un poco desproporcionado para cortar esto, ¿no? Ahí está. Y ahora cojo este también. Perfecto. ¿Y ahora? Claro, no tengo ninguno, pero si me lo guardo, sí. ¿Por qué no puedo guardarlo? Vale, una vez cortado no puedo. Entiendo. Entonces, ¿cómo cojones me lo hago? Creo que lo hice al revés. Y ya me jodí. O sea, necesito los filetes enteros. No entiendo eso, ¿eh? Eso no me convence. Vamos a beber agua que estoy seco. Coño, entonces, vamos a ver. Si no tengo... No me puedo guardar esta carne porque ya la corté. Pero tampoco me está contando. Porque no la tengo... Porque tenía que haberlo hecho antes. Esto está mal. No, señores del juego. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Si eso es así, eso hay que arreglarlo. Eso está mal. Vale, pues vamos a cazar. Mira un jabalí. Ven para acá, gorrino. Ven para acá. Toma, 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 toma. Eso es. Y ahora sí. Ah. Ulo, cuero. Mira, carne, cuero. Vale, pues no me da para nada eso. Tengo que matar más billos. ¡Mira ese, Bambi! ¡Toma! ¡No, no! Dios, corre mucho, tío. Esto es para pegarle con un arco o algo. ¡Hostia! Dios, que me atravesó un ciervo, tú. Mira, mira, está full bugueado. Toma. Ven. Toma, toma. Bien, 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 bien. Este tiene carne, este tiene carne. Sí. Ay, Dios, que le di algo aquí en mi casa. Y acá. Y acá. Y acá. ¡Coño! Pero eso tiene esto. Ahora sí. Coño, esto lo deberían... Esto es algo que tienen que solucionar en futuros parches. Yo lo reporto. Si lo estáis viendo, gente de medieval dinasti. Vale. Le pongo ya una seta. No. Tengo que pegarle fuego a esto, ¿no? Vale, un tronco. Tenemos tronco todavía de antes. Tiki, 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 tiki. Sí. ¡Hola! Era revolver, ¿no? Qué guapo, tío. A ver, dame para acá. Esto lo hago así. Ya estaría. Perfecto. ¿Y qué? ¿Cómo con las manos? ¿Cómo un podrido? Sí, señor. Ah, pero no es suficiente. Tengo hambre, ¿eh? Claro, a ver. Es que me hice en una casa en dos horas. O sea, como para no tener hambre. Oh, de puta madre. Brutal. Brutal. Me ha gustado. Me ha gustado. Perfecto. Ya comí. ¿Ahora qué? ¿Qué me depara el día? A ver, ¿qué me depara el día? Habla con Jacón. ¿Qué cojones es Jacón? Aquí, vale. Bueno, hola, hola. Yo soy Jacón. Y te voy a introducir en nuestra pequeña comunidad y familiarizarte. No, no. Yo estoy trabajando en brebajes y pociones después, no sé qué. Suena interesante y yo encontraré las hierbas. ¿Y qué me vas a dar? Uno de oro. Stonewell. Ah, y un pozo, tú. Te he dado una receta. Vale, colecciona hierbas para el colega. Vale, mira, señores. Yo os voy a proponer una cosa. Para no volvernos locos haciendo misiones estas así de coger cosas y tal y ver algo más del juego. Vamos a terminar el vídeo yendo a la cueva que hay por aquí, que hay una cueva, se supone. A ver qué hay ahí dentro. Porque el juego tiene mucha dosis de exploración. Entonces vamos a explorar un poquito. Hemos desbloqueado nueva recipe, nueva receta. Ah, mira, qué guapo. No sale el mapa, o sea, esto es para descubrir a pelo. No, mi hacha, no. Esto no sé qué coño es, pero me dará suerte. Me voy a llevar una antorcha. Sí, coge una antorcha para... Sí, lo sé. Para la luz. Hola, 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 qué guapo, tío. ¿Qué creéis que habrá aquí dentro? Encontraremos un tesoro. Encontraremos un oso. Encontraremos un oso con un tesoro. Allá hay luz. Pero claro, vamos a hacer... Estos son menas, tío. Esto se puede picar, creo yo, eh. Mira. Pan, tío. ¿Esto es pan? Sí, esto es pan. Agua. Esto me viene bien para guardar agua y tener... Hola, un pico. Estoy como un niño chico aquí descubriendo cosas. Mira, puedo romper esto. Sí. Farmeando. Y consigo roca. Porque piqué una roca. Sorprendente. Quiero ver otra mena de esas de... Ey, ¿y este sitio? Esta, esta. Mira, sí se rompe. Y esto es cobre, creo. Esto nos puede venir bien para fabricarnos cosas luego. En el horno. Metemos esto en el horno. ¿Qué horno, diréis? Pues sí, hay horno para esto. Mira, esto no me voy a guardar. Esto no me lo puedo meter aquí. Hostias, no veo nada. ¡Ay! Me quedé sin fuego. ¡Mierda! El problema... El problema es que no la tengo. Sí, la tengo. No seas dramático. O sea, aquí está bien para venir a buscar recursos. Mira todo lo que hay aquí. Estos son... ¿Ves? Cobre. Vale, aquí puedo venir a picar. Y esto luego lo podremos derretir, entiendo yo. Y hacer lingotes de algo y hacer cosas. Vale, vale. No está mal saber eso. Vamos a ver las recetas nuevas. Tenemos la misión principal esa, pero yo vi algo de recetas, de recipes nuevas. La casa no. Esto. Nos bloqueamos después de completar la nueva misión esta. Esto es nueva comida. ¿Esto qué coño es? Este soy yo. 25 años. Reputación 200. Tengo el peso aquí. El saco, lo que llevo. Esto mola. ¿Y esto? Habilidades. Esto sí que no lo había visto. Ah, coño. Que puedo subir de habilidad el personaje. Trabajadores y todo. Producción. Loco, esto es la hostia, ¿eh? Señores, esto no me da tiempo de enseñarle a un vídeo. O sea, son muchas cosas. Son demasiadas cosas. Y aquí podemos hacer algo nuevo. Una pala. Un arco. Mira. Lingote de copper. Necesitamos eso. Y la herrería para hacerlo. Qué guapo, tío. Oye, el juego me está gustando muchísimo, ¿eh? Me está gustando muchísimo esto. Sí, señor. Le daré más seguro. Chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Ya seguiré jugando. Ya seguiré compartiendo más detalles o lo que sea. Juegazo. Sí, que por cierto, que no lo he dicho. Que si lo precompras antes que se lance. Que se lanza el 28. Te dan estas skins de manos así. Y de mochila todas chulas, ¿vale? Si os interesa. Tenéis el enlace referido abajo. En el comentario fijado. Por si lo queréis comprar más barato. Juegazo que se viene. Recomendado al que le guste todo el rollo de echar horas de chill. Bueno, con sus momentos de tensión. Pero sobre todo, la edad media. Y sentirte como que estás aquí. Y nada, lo recomiendo mucho. Muy divertido. Me gusta. Me gusta lo que hemos encontrado. Y solo hemos rascado un poquito la superficie. Hay demasiadas cosas aquí para ver. Pero ya os digo que un solo vídeo es imposible. Y además me pidieron que por favor no espoilaran mucho. Así que lo dejamos por aquí. Señores, muchas gracias por ver el vídeo. Darle like si os ha gustado. Y nos vemos en más vídeos. Y en directo. ¡Suscríbete al canal!